de emisión, sino en radio y cine, como ustedes han podido ver, y que ha sido un legado y un detalle histórico para nuestro pueblo. Y más aún también cuando hace cuatro años aproximadamente, cinco, pues le dedicáramos al Festival de Capaldio, que vuelve este año. Si Dios quiere, mueve las películas aquí, a la palguera, vuelve el Festival de Capaldio. Si Dios quiere decir, lo que se ha hecho es que se ha hecho, se ha hecho algo como disfrutó fue del Festival de Capaldio, de películas de largo y cortometraje, que se da al aire libre, al estilo europeo, y este año, como yo, ya se inauguró la plaza de San Pedro de la Paguera, pues de allí se va a llevar esa actividad. Quiero felicitar a su grande historia, al Centro Cultural, a esta actividad tan bella del libro y la poesía, que ha estado enmarcada hoy con algo espectacular. Con Roche de Oro, una película que ha trascendido y que, mira, en manos puertorriqueñas. Qué lindo, es un aplauso. Y claro está, toda esa inspiración mutua blanca, pues parece que eso produce, ¿verdad?, produce. Y yo sencillamente me siento bien contento de eso. Y sin lugar a dudas, aquí le damos la más cordial bienvenida, y es un honor, ¿verdad?, tener aquí a este caballero, a este maestro, a este señor que ha hecho historia por nuestro pueblo, a Cubo Morales. Gracias. 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 Muchas gracias. Empiezan los recuerdos, las memorias, y aun cuando me sacaron chiquitos de Lajas, pero no me sacaron, seguimos viviendo constantemente y además, mediante mi papá, la memoria de mi papá, Lajas sigue tan presente en mi corazón, porque hay tantas memorias, esos periodos tan importantes en el desarrollo de un ser humano, tan presente que tengo esas memorias del pueblo, del campo, ¿no? Y ahora, hoy, con estos aplausos, con este cariño, con este afecto, me siento pasando por una de las experiencias imborrables de mi vida. Gracias, gracias. Esta es la realidad que hasta se emociona con esas dos. Bueno, además está decir, cuánto me alegra que se le haya dado un curso, que se haya organizado esta actividad. Es tan importante nuestra cultura, es que es tanto lo que tenemos para ofrecerle al mundo. Y la cultura es la identidad, la cultura es nuestro espíritu, y esa es la base de nuestra proyección para el mundo, ¿no? Es tanto lo que Puerto Rico tiene para ofrecer. Por eso, me parece que es digno del más profundo reconocimiento el hecho de que siga adelante este proyecto, que vuelva el festival a Lajas. Y todo lo que sea cultura, todo lo que sea enaltecer nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro espíritu, nuestro perfil, nuestra personalidad, es válido y más que nunca, necesario. Gracias. Y, Blanca, me recuerda, con gran acierto, que debo enviarle un cariñoso saludo, abrazos a los visitantes que están con nosotros en esta noche. La presencia de ustedes sirve, además de estímulo, servirán ustedes de portavoces para seguir regando por esos mundos de Dios todo lo que estamos haciendo en nuestro Caribe, en nuestra América. Yo creo que nos enfrentamos a un momento que lo siento de unidad, de acercamiento, de confraternidad, de solidaridad. Es decir, que el discursito ya, yo creo que se acabó, pero me parece que daríamos paso a un diálogo, ¿no? Gracias. Con el público.